¿Qué es la transsexualidad? ¿Por qué esta ley? Porque obviamente el contenido de esta ley es muy amplio, y hoy podríamos empezar a hablar un poquito acerca de lo que dice. Pero después deberíamos pensar y reflexionar también acerca de lo que dice la ley de las personas trans. ¿Por qué? Porque según los últimos datos, hay unos datos también que aparecieron en la República el año pasado, se dice que la población trans en el país son aproximadamente mil personas, un poquito menos, 900 y algo. Pero mirá lo que dice la ley en su artículo 4, inciso, sea acerca de las personas trans. O sea, habría que pensar que es una persona trans. Bueno, esto es lo que dice. Persona trans, la persona que se auto percibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad, y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Acá entra todo. Yo me auto percibo un ropero y el Estado no quiere pagar que me pongan puertas y patitas. No lo digo yo, es lo que dice la ley. Dice, cualquier persona que se auto percibe o expresa un género distinto, o sea, no es hombre, varón, ni mujer, pues ahí entra cualquier otra cosa. O sea, entonces ya no son mil personas. Aquí es donde crece la preocupación. Porque después que está la ley, o sea, la ley está, hay que aplicarla. Y aquí es donde comienza a haber un montón de preguntas sin respuestas. Más allá de que, obviamente, a nosotros no nos preocupa que a las personas que realmente han sido discriminadas, esto no está en tener justo, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay personas que por su orientación sexual, que por su comportamiento tal vez no han sido bien aceptados en la sociedad, han tenido problemas, pero son casos que ya están contemplados por la ley, ¿sí? Como acabo de leer, ya hay leyes que de alguna manera están previendo este tipo de situaciones. Entonces, a nosotros nos preocupa que esta ley lo que está generando son privilegios y está abriendo un abanico muy grande a personas que por su decisión personal no es una enfermedad. Después podríamos hablar, ¿no? De gente que sí tiene enfermedades, que está luchando por medicamentos, que no tiene recursos, y que nosotros acá estamos privilegiando a personas que simplemente han orientado su sexo, porque el sexo se recibe desde el momento en que se nace.